Un líder cristiano de 77 años perteneciente a la etnia Aruaca fue capturado por las autoridades de la Casa de Gobierno de su comunidad, señalado de violar a varias menores de edad desde hace 30 años y se escudaba en el Evangelio para aprovecharse de las víctimas a quien las engañaba ofreciéndole dulces y dinero. Fueron varios meses que las autoridades indígenas y la Casa de Mujeres Aruacas tardaron para recaudar los elementos materiales probatorios contra el sectuagenario. Una de las evidencias fue el testimonio de sus víctimas, quienes actualmente cuentan con la mayoría de edad e indicaron que el líder religioso las abusaba sexualmente mientras eran menores de edad. En este momento en la Casa de Gobierno yo creo que seguimos defendiendo derechos de nuestras mujeres, nuestros niños y niñas. Hoy por hoy se encuentran las mujeres representantes de las mujeres a nivel nacional, las Dacuatira, también contamos con la Camila de Murillo haciendo esta tarea y la lideresa de Gunaru. Las mujeres de Casa de Gobierno, como el comisario también presente, Mayor Jaime, quien nos acompaña. Queremos decir que vamos a dejar un precedente en el que las autoridades indígenas no somos incurridoras de violencia sexual. De hecho, esto es más como una muestra y decirle a todos los agresores desexuales de que no se va a permitir. Que aquí están las mujeres para apoyar, para sancionar y para que no queden en impunidad los casos. Así es, estaremos defendiendo los derechos. ¿Soy mujer? ¿Cuánto tiene miedo? ¿Ey me? ¿Ey me? ¿Ey me? Un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación judicial, al finalizar las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.